El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto del mediodía, gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana de Enlace Noticias para conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos siguen allí en las redes sociales y por supuesto también a quienes nos ven a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Tenga en cuenta las recomendaciones a seguir para evitar dicha enfermedad. Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad. Se trata de la muerte de una persona en el barrio La Esperanza de manos de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. También en el municipio de Yondó se registró la muerte de un hombre en el barrio La Paz. En el municipio de Cimitara la policía reporta la captura de dos personas por el delito de hurto. Conozca en esta emisión la historia de Albeiro Gutiérrez Méndez, hombre al que el presidente Gustavo Petro le compró un peto en su visita a Barranca Bermeja el pasado 19 de octubre. En los deportes. El Club Deportivo Real Barranca Bermeja quedó de campeón en la ciudad de Santa Marta dejando en alto el nombre de esta ciudad. Club de Patinaje Patín Sprinter se prepara para competencia de fin de año en la ciudad de Ocaña. Y al cierre se realizó el Festival de Colonias en Barranca Bermeja, un evento donde los barranqueños disfrutaron de cada plato típico de actividades culturales. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlaces, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Se registró un nuevo hecho de sangre en la ciudad. Se trata de la muerte de una persona en el barrio La Esperanza de manos de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Un nuevo homicidio fue el cometido esta vez en el barrio La Esperanza en la calle 65 con carrera 36E. De la víctima se supo que respondía al nombre de Joanny Bello Plata, de 34 años de edad y de profesión Oficios Barrios. Según pudo conocer enlaces, noticias, la persona asesinada se encontraba departiendo con amigos fuera de una vivienda donde llegaron dos personas que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas oportunidades. Sobre este hecho, aún no hay un pronunciamiento de las autoridades de policía. También en el municipio de Yondo, en Antioquia, se registró la muerte de un hombre en el barrio La Paz. Como Luis Humberto Serrano, fue identificado el joven muerto en las últimas horas en el vecino municipio de Yondo, en el departamento de Antioquia. Desconocidos en el barrio La Paz de esa municipalidad antioqueña, le dispararon en varias oportunidades, cegándole la vida en el lugar de los hechos. Escenas de intenso dolor fueron los vividos en el sitio del homicidio por parte de sus familiares, especialmente de un hermano que lloraba inconsolable. De la víctima se supo que trabajaba para un ingeniero de esta zona petrolera. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.com En el municipio de Cimitarra, la policía reporta la captura de dos personas por el delito de hurto. Gracias al trabajo preventivo y acercamiento con la comunidad, realizado por nuestros uniformados en el municipio de Cimitarra, se logra la captura de dos sujetos, quienes al parecer habían irrumpido un inmueble para hurtar algunas joyas por un valor aproximado de 6 millones de pesos. Fue un trabajo articulado entre comunidad y policía nacional. De la mano de una pronta reacción al llamado de nuestros conciudadanos, lo que permitió poner a buen recaudo a estas personas, que buscan apoderarse de lo ajeno y robarle la tranquilidad a los santandereanos en el seno de su hogar. Estos ciudadanos ya se encuentran a disposición de un juez de la República para que se defina su situación judicial. Con este trabajo mancomunado, ratificamos el compromiso de los más de 2.300 hombres y mujeres policías en prueba de la convivencia y seguridad ciudadana, lazos que día a día se fortalecen para hacer de Santander uno de los departamentos más tranquilos del país. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho irregular o persona extraña en nuestra línea de atención 1, 2, 3 o al cuadrante más cercano. Conozca en esta emisión la historia de Albeiro Gutiérrez Méndez, el hombre al que el presidente Petro le compró un peto en su visita a Barranca Bermica. La información con el periodista Pedro Severich. Pedro, adelante. Un saludo y buenas tardes, compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlace Noticias de este fin de semana, de este puente festivo. Hemos llegado hasta la casa de Albeiro Gutiérrez Méndez, en el barrio El Campestre, porque con él hay una anécdota muy bonita y tiene que ver con la visita del pasado 19 de octubre Barranca Bermeja del presidente Gustavo Petro. Él lleva toda su vida en la venta del peto en Barranca Bermeja y lo saludamos, Albeiro. Buenas tardes, ¿qué pasó con el presidente? Buenas tardes. Ese día yo salí a vender el peto, cuando venía de Bonanza, llegando al colegio que está allá del antico, cuando vi que los carros se orillaron, yo me asusté, yo dije, bueno, ¿qué pasará aquí? Cuando se orillan y me encierran ahí y se baja el presidente Petro, se bajó a tomar peto. Oh, para mí eso fue una sorpresa grande, eso fue maravilloso, un humilde viniendo ante otro humilde. Y eso le levanta la moral a mi negocio también. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Cómo fue ese momento? Ahí estuvimos hablando y él me comentaba de que él había estado aquí en Barranca Bermeja también. Ahorita se me olvida el nombre de la familia donde él estuvo, allá en el primero de mayo. También estuvo que estudiando también en el Diego Grande, de Gallego. Y ahí me estuvo comentando eso de, yo dije, doctor, pero yo nunca había oído eso de usted, que ni en las campañas políticas había escuchado eso. Pero bueno, eso me alegra de que usted diga, estoy aquí en tierra barranqueña y venía usted, ha dado un discurso acá a Barranca Bermeja y parar su carro a tomar peto, para mí eso es un privilegio grande. Y levanta la moral de mi negocio también. Y cuando vi eso, dije, si este hombre humilde se baja de ese carrazo con sus escoltas a tomar peto, porque un barranqueño no se baja de su carro, de su moto, de su cicla también, a tomarse un peto también. Albeiro, usted con este trabajo ha levantado a su familia, a esta casa donde vive. ¿Cómo ha sido su vida y cuántos años vendiendo peto? ¿Y cómo se llama su negocio? Bueno, mi negocio se llama Delipeto, la mano de Dios. Yo, todo el tiempo he sido vendedor, primero fue vendedor de bollo. De bollo, después de pescado, de fruta, yo he vendido de todo. Y el negocio que me he quedado en este momento, que me levanto la comida, es el peto. El peto, gracias a Dios, con eso mantengo a mi familia. Presta uno y paga con eso, y así se va uno, gracias a Dios. Cuando cerremos esta nota con un mensaje, si de pronto el presidente pudiera ver esta misma, ¿qué le diría usted al presidente? ¿Qué le diría yo? Hombre, que cuando llegue aquí a Barranca venga a tomar peto. Para mí eso ha sido un privilegio, de que cuantas veces llegue venga a tomar peto. ¿Y a quién en la casa le creyeron cuando contó la historia? Esto sí, yo lo dije aquí a mi esposa y también le dije a varios que me compran peto. Y yo, oye, ¿sabes lo que me pasó? Y ustedes no me van a creer. Y yo, ¿qué pasó? Y yo, hombre, Petro me cagó de comprar peto allá. Y yo le dije, ¿cómo? Y yo, no está, entonces dijo uno que trabaja en la USO. Y me dijo, esto hay que sacarlo, hermano. Este, pues yo no le presté atención a eso, ¿no? Pero al ver estas cosas, pues veo que estas cosas agarró viaje. Venga, Albeiro, gracias por atendernos en su casa. El peto de Petro es el que podía identificarse esta nota con la que estamos hoy de visita a esta casa de Albeiro en su barrio El Campestre. Continúan ustedes con más noticias. Está la cámara de Elibardo Rueda Quiceno y de Pedro Seberich en el informe. Buenas tardes, con permiso. Gracias, Pedro. Buenas tardes. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca, Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Nos invitamos a visitar nuestra página en Internet. Nos encuentran en www.enlacetelevisión.com donde también ampliamos otras informaciones de la ciudad y la región. Hacemos una primera pausa. Ya volvemos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Café tradicional descafé 9.200 pesos Margarina campi con sal 3.500 pesos Desodorante yodora crema clásica por 2 unidades 10.990 pesos Papel higiénico Scott Rindemax por 12 rollos 11.500 pesos Detergente AK1 manzana verde y floral 17.500 pesos Jabón carey antibacterial por 3 unidades 4.990 pesos En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes. En una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Promociones de aniversario autoservicio La Quinta, salsa de tomate La Constancia 4,350 pesos, gomas grill y gusanos 1,100 pesos, gomas grill y osos 1,100 pesos, detergente Ariel por 5 kilos 34,900 pesos, harina maíz diana 3,500 pesos, margarina Sabrina Barra 5,900 pesos. Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas, your best choice, education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world, nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice, visit us. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. Restaurante Bohenia Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohenia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friend. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Cárguense de regalos en Vestec y prepárense para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visiten Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Los días 29 y 30 de noviembre, la USO elige a sus nuevas directivas. El vicepresidente del sindicato petrolero, David Mauricio Gómez, se refiere a este proceso de elecciones. Los días 29 y 30 de noviembre próximos, tiene lugar el proceso de elección de directivos de la USO, entre ellas la dirección nacional de este sindicato de la industria del petróleo. Se eligen 20 miembros a nivel nacional, la segunda son las elecciones de las subdirectivas, de las 27 subdirectivas en el país, la tercera es la Asamblea Nacional de Delegados, que es la representación de 100 trabajadores, cada uno de los representantes, y la cuarta es el Comité de Ética y Disciplina Sindical, que se encarga precisamente de hacer el control frente a los actos irregulares que puedan establecer los dirigentes sindicales. Hay más de 10.000 afiliados a esta agremación sindical, la más antigua del país. El censo cierra con 30.000 afiliados, pueden participar los trabajadores que se encuentren en el censo y cuenten con unos requisitos, tener el contrato activo y estar cotizando la cuota sindical. Para esto se pedirá en la urna, en los jurados que se contrataron a través de la Unipaz, estos requisitos para garantizar que sean trabajadores activos y afiliados hábiles a la organización sindical. El proceso de jurados y todo lo relacionado con el conteo de votos es responsabilidad de la Universidad de La Paz. A todos los trabajadores, a todos nuestros afiliados, a participar de esta fiesta democrática de cara al centenario del abuso. Consideramos muy importante la participación masiva y que escojan los candidatos de su preferencia. El abuso llega a esta elección en medio de la polémica que desata el presidente Gustavo Petro frente al futuro de la industria del petróleo. El día mundial de la diabetes se conmemora cada 14 de noviembre para generar conciencia sobre esta enfermedad, ya que en los últimos 30 años la han padecido al menos 420 millones de personas en el mundo. La diabetes básicamente es cuando el azúcar en la sangre está muy elevada. En general podemos hablar de dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser la más frecuente en niños y no necesariamente está relacionada con la obesidad. La tipo 2 es la que más se presenta en adultos y sí está asociada al sobrepeso y a la obesidad. Es por esto que usted debe de tener en cuenta los signos de alarma y las recomendaciones a seguir para evitar graves afectaciones en la salud por dicha enfermedad. Lo primero es que el niño empieza a tomar o a pedir mucha más agua de lo habitual. Segundo, que empieza a orinar más frecuentemente de lo habitual o que era un niño que antes controlaba esfínteres, o sea que no se orinaba en la cama y empieza ahora a orinarse en la cama o que empieza a perder peso o empieza a no querer comer. El problema de no manejar la diabetes a tiempo es que puede desencadenar complicaciones agudas muy graves como la cetoacidosis que pueden llevar al niño a una UCI. Un estilo de vida saludable es necesario reconsiderar para que una diabetes puedas evitar. Ecopetrol celebró 30 años de operaciones en los campos provincia y bonanza en la región del Magdalena Medio. Hoy estamos felices porque Ecopetrol celebra 30 años de operación en los campos provincia y bonanza, con una producción equivalente de 4.160 barriles de petróleo, ubicados en el municipio de Sabana de Torres y Río Negro. El 10 de noviembre de 1992, la ESO Colombia revirtió a la nación los contratos de concesión, el roble y el conchal que explotaban comercialmente desde 1962. En los últimos años, Ecopetrol ha ejecutado inversiones sociales por más de 2.600 millones de pesos, beneficiando a las comunidades de Sabana de Torres y Río Negro. Estos recursos se han destinado en obras de mantenimiento y pavimentación de la malla vial, buenas prácticas para los pesqueros de la zona, infraestructura educativa, fortalecimiento de proyectos productivos, entre otros. Los campos de provincia y bonanza entre los meses de enero y septiembre de este año han generado empleo para 626 trabajadores en promedio mes, de los cuales el 95% son mano de obra local, entre calificada y no calificada. La contratación de bienes de servicio ha llegado a los 12.560 millones de pesos, con proveedores oriundos de Sabana de Torres, especialmente en obras viales, obras integrales, mantenimiento de ductos, transporte terrestre de carga líquia, entre otros. Los campos de provincia y bonanza seguirán siendo una fuente de empleo, desarrollo económico y inversión social. Al cumplir 30 años de operaciones directas de Copetrol, renueva su compromiso con el desarrollo y bienestar de las comunidades santandereanas de Sabana de Torres y Río Negro. Muchas gracias. Encontramos varios puntos viales en la ciudad que se encuentran en mal estado. Esto ha generado molestia en los conductores por los daños que causan a sus vehículos, además que también se convierte en una trampa mortal para los motociclistas. Pareciera como si la capa asfáltica se hubiera arrancado sin coordinación alguna. Esto ha generado interrupción en el paso vehicular, lo que propende aumentar los accidentes de tránsito. Vemos que hay unos sectores como el del paso nivel, bajando postobón, aquí ahora vemos la 28 con 45 más exactamente del costado derecho que abrieron unas brechas, las cuales tienen una profundidad bastante grande, y si ustedes pueden detallar, hay algunos vehículos que por sacarles el quite a esos huecos que dejaron de lado y lado, terminan casi golpeando los que vienen de un costado como del otro. Aún se desconoce el porqué de los baches y presuntamente asegura la comunidad, fue por causa del reparcheo que no ha sido terminado. Lo cierto es que el tráfico se ve inmerso en la práctica de maniobras peligrosas. Los vehículos también sufren, obviamente, porque al caer ahí golpean los vehículos, las motos también, y sufren también mecánicamente. Hoy es domingo, como vemos, no están laborando. Hombre, si van a hacer un trabajo de esto, deben de ser de una, o sea, abrieron la brecha e inmediatamente pavimentaron. Son vías principales y críticas en la movilidad, por eso es importante la intervención de los entes competentes para que brinden solución oportuna a este inconcluso tramo vial que arriesga la vida de los usuarios. Este es un sector muy concurrido. La 28 es una vía principal, arterial, donde ingresan y salen vehículos, por lo que vemos que están perfectamente perjudicando en ese sentido, tanto a los automóviles como a las motos, y esto puede ocasionar, créame, lamentablemente un accidente. Mientras tanto, conductores y peatones deben mantener la mirada fija en estos puntos viales porque hoy se convierten en un riesgo. Hacemos una nueva pausa en enlace de noticias, ya volvemos. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android, ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, www.bacanísimaestéreo.com. Le das clic en el botón Radio en Vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. ¡Bacanísima! Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la Fiesta Retro 2022. Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón. Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90. Premio a la mejor pinta retro, show de medianoche y personajes en vivo. Lugares o eventos, valor de la boletería, categoría A, 6,800 pesos. B, 13,700. Adquiérenla en la carrera 17 y número 5136 del Barrio Colombia. ¡Te esperamos! Promociones de aniversario autoservicio La Quinta. Aceite Diana con vitaminas, 7,500 pesos. Aceite Búcaro, 7,500 pesos. Crema dental Fluocarde en frescura Max, 7,990 pesos. Leche de lactosada alpina, 22,800 pesos. 40% descuento en toda la línea Ricostilla. En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. El tiempo de ahorrar, cámbiense a energía solar. Escriban al 300-797-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. El Club Deportivo Real Barranca Bermeja quedó de campeón en la ciudad de Santa Marta, dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. El Club Deportivo Real Barranca Bermeja, categoría sub-13, viajaron a la ciudad de Santa Marta a participar en el cuadrangular San Martín CUT en el marco de las festividades en honor a los 65 años del barrio Nacho Víguez, donde lograron quedar de campeones. Este grupo de niños se enfrentaron a similares de talentos Los Almendros, Escuela B. de Julio F.C. y Alianza Nacho Víguez. Cabe destacar que las condiciones climáticas tuvieron su protagonismo y por ende el terreno del juego se complicó, pero aún así estos pequeños no se impusieron. Y claramente a todo el equipo de trabajo de la Escuela Real Barranca, encabezada por el profesor Mario Javier Rosado, gracias por brindarme el apoyo de hoy estar aquí y representar a nuestra ciudad y poder salir victorioso. Felicitaciones a este Club Deportivo que con esfuerzo y disciplina lograron dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja en este campeonato. El Club Deportivo de Patinaje Patín Sprinter se prepara para competencia de fin de año en la ciudad de Ocaña. El Club Deportivo de Patinaje Patín Sprinter se prepara para el campeonato que se llevará a cabo en la ciudad de Ocaña este 3 de diciembre. Preparándonos desde hace mucho tiempo atrás, de hecho desde el principio de año, por lo que el calendario de escuela es durante todo el año. Hemos venido haciendo un trabajo demasiado forzoso con los niños, con los avanzados trabajos de pesa, de piscina, de gimnasio, sí, todo el trabajo de cardio, todo el trabajo de fuerza con ellos, fuerza de la velocidad más que todo y velocidad. En este escenario los niños competirán con las diferentes escuelas a nivel de Santander, donde esperan quedar de campeones, ya que es la última competencia del año. La importancia del campeonato como tal es porque ya cerramos el ciclo de este año, ¿cierto? Entonces ya cerramos el ciclo y siempre lo hemos cerrado en Navidad, ya sea en clima frío o en la costa. Siempre lo hemos cerrado acá en nuestra ciudad, pero este año queremos cerrar en Ocaña, ya que la mayoría de los clubes de acá de Barranca Armeja nos vamos a concentrar en este último campeonato en la ciudad de Ocaña para pasar también pues el ciclo y cerrar el ciclo navideño con este festival. Se espera que estos deportistas den lo mejor en el patinódromo y puedan dejar en alto el nombre de Barranca Armeja. Se realizó el Festival de Colonias en Barranca Armeja, un evento donde los barranqueños disfrutaron de cada plato típico y actividades culturales. Se realizó el Festival de Colonias, un evento donde la comunidad barranqueña disfrutaron de exquisitos platos típicos que ofrecieron las 30 colonias que participaron de este evento. Y nuevamente estamos reviviendo en Barranca Armeja, las colonas residentes aquí en Barranca Armeja, reviviendo este festival que es grandioso y que tenemos todos los diferentes platos típicos de nuestra región. A disfrutar porque es que Barranca Armeja es un pueblo, digamos, una ciudad de ribereños, de cachaco, de todo. Y aquí vamos a encontrar los diferentes platos típicos. El que no quiera un pescado, hay un pedazo de cabro, hay una carne asada, hay de todo. Esta actividad se realizó con el fin de reactivar la economía y la gastronomía en Barranca Armeja, además de representar la cultura que nos identifica. Debemos de venir a las colonias porque eso es un patrimonio que tenemos para demostrar la cultura de todas las regiones del país. Eso no es para nosotros los organizadores ni para ciertas personas, es para todo el que se considere colombiano y barranqueño a la vez. Es un evento que reúne en un mismo escenario aquellas expresiones culturales y tradicionales que durante siglos han consolidado la identidad de las regiones y departamentos de Colombia. Lo mejor de lo mejor es nuestro gran festival, el festival más completo que tenemos en Barranca Armeja. Estamos con cultura, con gastronomía y con lo mejor lo del folclor que tenemos. Música, gastronomía, entre otros eventos hicieron parte de esta celebración. Con esta información despedimos la presente emisión de Enlace de Noticias fin de semana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz tarde. Música, gastronomía, entre otros eventos, Música, gastronomía, entre otros eventos,